En el sol de alegría se conoce a Dios Voy a poner un palito para que el patúe En mares de su vientre no pasan por el sol Voy a construir un barco para que el mar del sueño En mares de su vientre no pasan por el sol Voy a construir un barco para que el amor de Dios En mares de su vientre no pasan por el sol Voy a construir un barco para que el mar del sueño En mares de su vientre no pasan por el sol Es eterno y ser Y no hay que ganar un barco para que el mar del sueño Porque nadie nos sorprende en mares de su vientre no pasan por el sol ¡Gracias!